Soy Claudia Jacú, soy en sí, me siento referente a la organización María Claudia Falcone, que es la organización donde yo estoy trabajando, pertenezco. Y bueno, acá en el comedor tenemos muchas actividades. Copa de leche, de lunes a viernes, los sábados hacemos almuerzo. Trabajamos mucho con el tema... hace seis años que trabajo con el tema fines. Lo abrí por interés propio mío, porque yo quería terminar la secundaria y me era un poco complicado ir todos los días a algún lugar, entonces lo abrí y bueno, terminé yo, empecé, terminé en el fines, en la secundaria en el fines, que hoy por hoy sigue funcionando. Tenemos un taller de manualidades para nenes hasta 11 años y después de 12 en adelante un taller de manualidades para chicos más grandes o adultos. Teníamos en su momento un taller de peluquería que se desgastó un poco después de las vacaciones, no apareció a nadie, pero bueno, la idea es retomar eso. Trabajo, clases de apoyo para niños y secundarios, que funcionan también los días sábados o los días lunes para niños. Jueves a la noche tenemos primaria para adultos. Vengo de la provincia de Jujuy, de un departamento, Ledesma, la caña de azúcar, el ingenio Ledesma. Hace 15 años que vivo en La Plata, me mudé acá al barrio hace 15 años. La crisis del 2001, me trajo a estos rumbo a Buenos Aires porque tenía a mi familia acá. Y bueno, vine por busca y trabajo. Tuve dos años alquilando en Buenos Aires, en diferentes lugares de Buenos Aires, y bueno, hasta que me salió un terreno aquí en La Plata, aquí en el barrio, y decidí venirme. Y mi esposo consiguió un trabajo acá también en Arana, así que decidimos venirnos directamente para acá, así, con lo puesto. No sé bien cómo explicarte cómo ser un referente barrial, pero sí que es lo que me gusta hacer, y estar pendiente de las cosas que hacen falta en el barrio, que por ahí en el comedor más que nada, por los chicos. Si no lo tomo como un referente barrial, de que soy alguien importante yo, o sea, para mí es trabajar en el barrio a la par de mis otros compañeros. Primero porque el basural, o sea, era uno de los temas que a nosotros nos preocupa siempre y nos sigue preocupando. Hemos logrado que el recolector pase más seguido y pasa tocando bocina para que saquemos la basura, porque ahí era todo basura. ¿Lo pasa en el barrio pasado? Sí, pasa un camión de Edesú, creo que es, y después el de la municipalidad. Yo siempre quise tener un club, y la importancia de los deportes para los chicos, eso era lo más importante, decir, bueno, vamos por los espacios que hay, ahí donde yo vivo, que también me ha tirado, hay un pedazo que quisieron tomar varias veces acá, ese pedazo de tierra, pero nosotros siempre dijimos que es un espacio verde, y siempre lo peleamos. La Falcón en un momento, cuando vimos que se metieron, hicimos un playoncito, aunque sea como para que se sepa que ese espacio es un espacio para los chicos, y bueno, entonces, y allá también había una cancha que no, siempre jugaban los chicos ahí, entonces para poder recuperar bien y que sea nuestro ese espacio, se decidió hacer, pedirle esas cosas. Lo importante que es la actividad para los chicos, que haya un espacio para los chicos, porque por ahí vos decís, mi hija quería la plaza, ¿no tenés una plaza acá? ¿Teníamos que salir? No sé. Sí, nosotros trabajamos en conjunto para alguna cosa que sea general del barrio, no solamente por la institución, sino cuando es algo más abierto fuera de la institución barrial, trabajamos con otras organizaciones, otros referentes, para beneficio del barrio, si hemos trabajado con otros referentes. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer veredas o porque el tema del agua o algún proyecto que queremos la vereda o queremos algo en los barrios, algún taller, nos juntamos y lo hablamos y lo pedimos a lugares que sea necesario. Los proyectos que nosotros por ahí presentamos es porque hay cosas que se nos ocurre a nosotros querer hacer y lo presentamos, o sea, el de las veredas veníamos mucho tiempo queriendo hacer la vereda, que todavía está pendiente de seguirla, entonces nosotros nos juntábamos, charlábamos y llevábamos la nota donde corresponde. El tema de las plazas fue al revés. Cuando hubo el cambio de gobierno, se nos presentaron acá a decir que querían hacer algo por el barrio, viste, qué sé yo. Nosotros lo recibimos, o sea, lo recibimos, nos dijeron qué es lo que necesitábamos con urgencia y nosotros veíamos que eran las plazas y bueno, entonces les pusimos lo que queríamos, las veredas, las plazas, una canchita de fútbol, una canchita de vole y algo. El puente, hacerlo como un espacio de la memoria. Pero sí, o sea, hacemos eso, o sea, nosotros nos juntamos, una mesa previa, nos juntamos, charlamos y tomamos decisiones y vamos al lugar que nos corresponde. El tema de las plazas también surgió desde una mesa porque nosotros armamos una asamblea barrial. Acá hace, en sí, la asamblea barrial funciona hace muchos años, por ahí se desgasta un poco, nos volvemos a juntar y bueno, entonces quedamos algunos, tres o cuatro que formamos parte de esa asamblea y que nos volvimos a juntar para ver el tema de las plazas y donde invitamos a otros referentes de otras instituciones y otras organizaciones y bueno, y a través de eso nos empezamos a juntar, a charlar y bueno, y surgió lo de la plaza y bueno, y se trabajó en las tres plazas que hoy ya están. Bueno, primero porque creo que nosotras como mujeres somos las que más vemos las necesidades dentro del hogar y de ahí sale la necesidad hacia afuera, o sea, yo lo veo así. Y también porque por ahí el hombre, que a lo mejor tiene ya otro trabajo ocupado, no quiere decir que no se ocupe de algunas cosas, pero sí creo que las mujeres somos las que estamos más atentos a lo que le puede faltar a un niño y esas cosas, yo lo veo así. Hay personas que, hay hombres sí que están en la militancia y que están trabajando, son referentes barriales, pero somos la mayoría mujeres, será porque somos más fuertes, creo yo, en el sentido de lo que es contener a un niño, la familia y las necesidades que hay en ese lugar, digamos, como en el lugar de mamá o mujer. Y se trabajó mucho con el tema de la salud, digamos, del tema de la limpieza, en su momento me acuerdo que andaba, alguien disfrazó de mosquitos del dengue cuando salió del dengue, o sea, esas cosas de cómo mantener el hogar limpio, todo este tema que tenga que ver con la salud. O sea, que creo que ambos hemos ayudado, porque nos ayudaron a nosotros de concientizar cosas, digamos, de la limpieza o por todo lo que hay acá, y nosotros creo que la participación ha ayudado a ellos. O sea, me parece a mí que fue una ayuda mutua. Cambió a lo mejor este... Yo en mí sentirme útil, o sea, hacer algo, cortarme porque me emociono, porque yo llegué sin nada a la plata. Y acercarme a este lugar para mí fue importante, porque me he pasado muchas cosas. Entonces, eso es lo que me lleva a mí por ahí a hacer algo para lo demás. La necesidad que yo pasé a hoy estoy bien. Y eso se lo debo a la organización, se lo debo al barrio, al comedor, porque yo llegué acá sin nada. Entonces, eso a mí me motiva como para hacer algo por los demás. O sea, no quedarme en mi casa sentada sin poder hacer nada. Entonces, yo no sé cómo lo ven lo de afuera, pero sí lo que yo siento al hacerlo, al estar acá y poder contar un poco todo lo que yo viví. O sea, la gente que me conoce sabe que yo he estado siempre, y desde que estoy me gusta hacer lo que hago, pero me ha ayudado mucho. A mí en sí me ha ayudado mucho. No sé en sí cómo responderte hacia afuera del barrio. ¿Por qué no lo hago sola? O sea, somos un grupo de referentes que trabajamos en el barrio. Yo no considero que yo haya hecho todo sola, o sea, tampoco... Pero sí que lo hicimos en grupo, en varios referentes. Pero yo he cambiado mucho desde que estoy... Desde que estoy acá en La Plata, me ha ayudado mucho acercarme al comedor, empecé yo comiendo acá en el comedor y trabajo con las cooperativas, y eso me ayuda mucho conseguir algo para otra persona. ¿Entendés? Pero bueno, me emociona mucho hablar de lo que yo pasé a lo que estoy hoy. O sea, desde vivir en una... en una piecita de madera con un techo de nylon a lo que yo hoy tengo. O sea, yo creo que lo agradezco mucho a la organización porque a través de ello yo salí adelante. Porque yo me acerqué acá por un plato de comida. Entonces... Eso cambió mucho en mí. Y no cambiaría eso. O sea, muchos me preguntan, ¿te volverías a tu provincia? No. No me volvería. Yo ya me siento parte de La Plata. O sea, me siento parte de esta ciudad y de este comedor. Y este comedor para mí es... es mi vida. Porque yo empecé acá teniendo algo. El plato de comida era acá. Y me acuerdo... y me acuerdo que... mis nenes eran chiquititos. Bueno, mis hijos ya son grandes, pero en esa vuelta eran chiquitos. Y era feo no tenerle un plato de comida. Entonces la necesidad de acercarte a un lugar como este me ayudó mucho. Y es por hoy que trato de que eso siga. Que siga y que el barrio siga creciendo para todo lo que... para todo lo que hay personas que están pasando las mismas necesidades que las pasé yo. Yo creo que sí, desde hace 15 años a lo que soy ahora, me considero que he sido más... me convertí en una mujer más fuerte. porque... aparte que soy llorona... sí, creé... era como que muy quedada. O sea, ahora como que... trato mucho de... de moverme, de andar, de hacer... me he enfrentado con problemas que también los he podido superar. Yo no sé si es el lugar o por lo que yo pasé, pero... creo que eso... yo creo que soy así. O sea, me hizo más fuerte y aprendí muchas cosas. peleando por mis ideales o mis cosas o por lo que uno quiere. Si yo no lo haría, nadie lo haría. Y si otro... y si yo no lo hago, y si yo lo hago, otro acompaña también. O sea, no es hacerlo yo sola, pero tampoco es decir, no, si fulano no lo quiere hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, ver la manera de buscar las cosas y seguir adelante, no quedarse. O sea, muchas cosas me gustaría en el futuro, ¿no? Pero siempre apuntando a las actividades de los chicos, porque son los que más quedan fuera. De todas las actividades que haya o todos los planes sociales o de todo, o todo AVEC, o todo lo que fuera, y generalmente 18 años en adelante. Entonces, nosotros lo que siempre pedimos es que nos gustaría que haya actividades en el barrio para chicos adolescentes. O sea, de llegar a formar un club, ese tipo de cosas que hace falta. Nosotros sabemos que la comida es lo más importante también, pero hay cosas que uno descuida por el solo hecho de pelear por un plato de comida y no pelear por algunas actividades que puede haber en el barrio. O sea, esas actividades que hacen falta para poder contener a los chicos, porque es muy difícil. Yo siempre hablo con los chicos acá y les pido que me acompañen a Wally. Es muy difícil que los chicos adolescentes te acompañen, estén, porque están en otras cosas. O sea, armar un tipo de actividad. Yo hace poco le pedimos a la municipalidad unos tambores porque queríamos armar una batucada con chicos adolescentes. No queremos chicos adultos, o sea, jóvenes, chicos adolescentes. Pero cuesta juntarlos. O sea, cuesta, están los instrumentos. O sea, esas actividades estarían buenísimas que desde la universidad puedan bajar a los barrios para los chicos. Porque hay actividades que por ahí no resultan o están lejos de lo que es el barrio. Y después, bueno, que las instituciones sigan mejorando, sigan funcionando. Porque voy a decir, más allá de que tenemos una clase de apoyo, vos notás que los chicos vienen no solo por la clase de apoyo, sino porque se sienten contenidos. O sea, y que esas actividades pueden seguir no solamente acá, sino en todas las instituciones. Un club, una escuelita de capacitación, es lo que yo quiero lograr acá. O sea, por eso implemento peluquería, tengo manualidades, si quisiera tener una batucada, algún proyecto que sea, una escuelita de donde hayan talleres todo el tiempo. Y bueno, un club donde, un club, todos los chicos se refugian en un club. Entonces, tener un club estaría buenísimo. A nosotros nos sacaron el alimento que venía de provincia, se nos sacó, peleamos con municipios y cada vez que necesitamos algo es difícil que llegara a un acuerdo con el municipio. Pero no, está complicado. O sea, hoy por hoy está muy complicado ir al municipio y decir que si conseguimos algo es porque estamos en la calle. Porque no hay otra manera de conseguirlo. De parte nuestra siempre está la buena voluntad de poder dialogar, hablar y hacer algo. Pero es como que el municipio no lo vemos con buena voluntad desde el municipio. Cuando el municipio se presentó por esa sobre que ya iba a estar y que ya estaba la plata y todo lo demás, nos hablaron que iba a venir una empresa de afuera a hacerlo. Entonces ahí nosotros como referentes nos plantamos y dijimos no, nosotros queremos que el barrio haga. Hay gente capacitada y el municipio no, pero tiene que hacer esto, esto, esto. Acá van a entrar con la condición de que empleen gente del barrio. Si no, no entran. Entonces nos plantamos porque si queríamos no entraba esa empresa, ni siquiera esa cooperativa a trabajar. Pero dijimos bueno, nosotros dejamos que entre esa cooperativa pero que sean empleados de acá. Todos de puente. Entonces hubo toda la gente, se contrató a toda la gente de puente de fierro para hacer esas obras. pero nosotros tenemos nuestra gente nos dijeron bueno, pero estás entrando a un barrio que nosotros queremos hacer y esto es nuestro y queremos nosotros trabajarlo. Entonces nos plantamos y la trabajamos y la misma gente del barrio hizo todas las plazas. Y creo que tiene más valor y la gente lo cuida más ahora porque se las trabajó y la hicimos nosotros. Para nosotros vale más porque lo hicimos nosotros. ¡Gracias!